La defensa Greta Espinosa consideró que el trabajo que han hecho con la selección mexicana les permitirá llegar a un nivel óptimo al torneo femenil de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Consideró que la preparación que han tenido ha sido la adecuada y descartó que el calor que se sienta en esta ciudad colombiana sea un factor en su contra, ya que por ello tuvieron un proceso de adaptación en el puerto de Acapulco. La selección nacional femenil que dirige Roberto Medina tendrá sus duelos el viernes 20 de julio ante Trinidad y Tobago, el domingo 22 con Haití y el martes 24 contra Nicaragua. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.